Tanto, tanto Tanto, tanto Te quiero Tanto, tanto Te amo Y ahora me dices que no Ahora dicen que te va Que tienes un hombre bueno Y con él te marchará Que tienes un hombre bueno Y con él te marchará Bueno El grupo se mueve No es que viene bien Llegando adelante Sino como Dios Tiene esa amistad Eso Cambio de hombre Cambio de hombre Como Dios No es para mí Para mí yo quiero La vida a mí Seguimos, seguimos, seguimos Y las palmas arriba Señorita, señorita Vamos a ver De reversa De reversa De reversa De reversa De reversa De reversa ¡Viva! Mi amor ¡Gracias por ver el video! ¡Arriba! ¡Y una bococina! ¡Y una bococina! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Y una bococina! ¡Y una bococina! ¡Ahí! 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 ¡Gracias! 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 Te lo dije al corazón, que no vuelvas a sentir Con el corazón, que no volviste a ver Te lo dije al corazón, que ya encontró Por favor, no necesitas más, ella ya no volverá Y a dejar, no olvidarás Muchas gracias, muchas gracias Voy a dejar que me lloro, me vuelvo a olvidar Te lo dije al corazón, que no se te hace Te lo dije al corazón, que no se te hace Te lo dije al corazón, que no se te hace Te lo dije al corazón, que no se te hace Te lo dije al corazón, que no se te hace Te lo dije al corazón, que no se te hace Te lo dije al corazón, que no se te hace Te lo dije al corazón, que no se te hace Te lo dije al corazón, que no se te hace Te lo dije al corazón, que no se te hace Quieres decir al doctor, comienzas a la gente que hizo, se meten en nuestra vida Carajo, porque te metes en mi vida si yo quise ¿Qué es lo que pasa? 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 Carajo, porque te metes en mi vida, nada vas a sacar, no tengo que saber A dijo la alcalde general,امadeza, eso, eso , eso Viva, viva, viva J으면 anexo a nadie ¡Gracias! ¡Gracias!